La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a una persona en el término municipal de Illana como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas habiéndosele incautado 8 kilogramos de marihuana listos para su distribución. La Guardia Civil de Monacides de Oripta venía investigando a un grupo de personas por su posible relación con el tráfico de drogas. El pasado jueves, cuando los agentes se encontraban efectuando un dispositivo de vigilancia sobre las personas objeto de esta investigación pudieron comprobar cómo tres individuos cargaban en dos vehículos bolsas de basura de gran tamaño por lo que decidieron establecer un control para tratar de interceptar a los vehículos a la salida de la urbanización El Soto de la localidad de Illana. Cuando los vehículos iban a ser detenidos, sus conductores se dieron a la fuga. Uno de ellos fue interceptado minutos más tarde por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial. Se le imputan un delito contra la salud pública, atentado contra la autoridad y un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. El segundo de los conductores fue detenido el sábado por agentes del Grupo Roca de la Comandancia de Guadalajara.